Hola, soy Lucía, tengo 17 años y ahora mismo estoy estudiando segundo de bachillerato. Formé parte en el equipo base de la segunda marcha mundial por la paz y la no violencia en un tramo de Asia. Fui a Nepal y a la India. Durante mi participación en la marcha, era la encargada con otros compañeros de documentar las actividades y los actos a los que asistíamos. Además de hacer fotos y vídeos, los compartía en mis redes sociales para visibilizar un poco nuestra función allí. Mi participación en la marcha me ha ayudado a darme cuenta de que la gente se mueve para conseguir lo que quiere. Y además me ha creado esa idea en la cabeza de que nosotros, los jóvenes, las nuevas generaciones, podemos hacer grandes cosas. No nos tenemos que quedar en nuestra casa. Estoy contentísima de que todo haya salido genial y me hubiera gustado muchísimo estar allí hoy con vosotros, pero bueno, no he podido ir por el curso en el que estoy. Entonces os mando muchísimos saludos, muchísimos abrazos. ¡Chao!